Ya pasó un minuto y todavía no me choca, yo soy periodista, ¿qué pasó? ¿Ya están grabando? Estamos grabando, estamos grabando. No, soy periodista de buena gente, y algunos incluso bastante capaces. Hay algunos que hasta parecen personas. No, algunos, todos son personas, pero puede haber personas mala fe, buena fe, mediocres, competentes. ¿Sabe que se dice de todo usted con respecto al tema de la pelea con la prensa, no? ¿Sabe cuántos segundos de sueño me quita eso? No le importa nada. No, a mí, mire, si algo he aprendido en estos siete meses de gobierno es en responderle a la gente, no a los periodistas, y hay una enorme diferencia. Ahora, ¿usted realmente cree que la prensa es responsable de los males de Ecuador? No, pero si ha contribuido parte de esa prensa, siempre hay excepciones, ¿no? Pero en general yo le podría decir con mucho dolor, porque quisiera poder decir lo contrario, que la prensa es bastante mediocre y con fuertes intereses privados cuando debe cumplir una función social. Hay algunos que dicen que cuando usted volvió a dar clase en la Universidad de San Francisco, lo acusaron de un hecho de corrupción y nunca se desmintió. ¿De dónde sacan eso? No lo sé, le pregunto. Mire, pero ese es uno de los problemas. Usted es un periodista de fama internacional. ¿Cómo se puede basar en rumores? Dígame, ¿cuándo se dijo eso? Por si acaso, mi enfrentamiento con la prensa, nunca tuve buenas relaciones con la prensa desde que fui ministro de Economía, porque sacaban unas barbaridades. Vea cuando salí del ministerio en agosto del 2005, sacaron mil millones el déficit. Después de cuatro meses se verificó que había un superávit más alto de los últimos años y jamás rectificado. Esta entrevista se está difundiendo en un canal que pertenece a un banquero. ¿Es que puede ser objetivo este canal? Por ejemplo, hace poco discutimos en este país la ley de justicia financiera para regular a la banca. ¿Es que podía ser objetivo este canal? Propiedad de un banquero en la discusión de la ley. Pero por si acaso, para que se entere, que está saliendo un canal propiedad de un banquero, Fidel. ¿Y a usted qué le parece que está mal? Sí, yo creo que es una relación incestuosa, nefasta para la sociedad, mezclar comunicación social con intereses económicos. Pero no hay otra manera, Correa. ¿Cómo que no? ¿Cómo va a poner...? No, no, no. Hay países que prohíben que grupos financieros posean medios de comunicación. No, no, en determinada región y mezclando medios electrónicos con gráficos. Pero evidentemente usted tiene que tener el dinero para montarlo un canal. Así es. Y de dónde lo saca. Y ojalá, aquí hay canales de televisión y periódicos que tienen tradición periodística, pertenecen a familias que siempre se han dedicado al periodismo y nada más que al periodismo. Pero cuando usted es banquero y tiene un canal de televisión y son sus empleados los reporteros periodistas, ¿es que esos reporteros periodistas pueden ser objetivos, sobre todo en asuntos que tratan sobre la banca? Debieran serlo y si no lo son, perderán... Pero no lo son, pues. Pero sabe que si no lo son... Si no lo son, perderán público. No, ese... Bueno, sí, es que yo le diría con el mismo criterio. Si usted quiere un canal del Estado, ¿usted cree en un noticiero? Es un bonito argumento, Jorge. ¿Usted cree en un noticiero que hable mal de usted en el Estado? Yo quisiera también creer... ¿Usted cree en un noticiero que hable mal de usted en el Estado? Ya le respondo. Pero yo quisiera creer en ese argumento, ¿no? Que solito el público va a escoger el canal más creíble. Pero eso no es cierto. Usted sabe que no es cierto. Ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en la China. Entonces, la desinformación engaña a la gente. Sobre lo que usted dice, a mí no me interesa saberlo mal o bien de mí, siempre y cuando sea con buena fe y con capacidad. Pero cuando es con mala fe y con incompetencia, yo creo que molesta a cualquiera. ¿Por qué hace ese programa de cadena nacional los sábados? ¿Por qué no hacerlo? Porque yo tengo ganas de escuchar música el sábado a la tarde. No, no, cambie de canal o de sintonía. ¿Por qué? Y porque no es por cadena nacional. No, señor, estoy equivocado. Para que vean lo mal informado que está ahora. Tenemos, las radios se unen voluntariamente y tendremos 100 radios de las 800 que tiene el país. No es por cadena nacional total. No, señor, de ninguna manera. Ni siquiera pagamos por eso, no contratamos radio. Aquí no entienden los periodistas que entrevistar no es agredir. Es preguntar. Mientras más agresivos son, mientras más machitos parecen, creen que son mejores periodistas. Y ese es un problema grave.